Venimos trabajando hace cerca de un año, un poquito más. Fuimos a visitar el Parque Industrial de Viale, nos encontramos con esta fábrica abícola fundamentalmente y la construcción de un frigorífico nuevo, que en ese momento estaba cerca del 70%, me acuerdo, 60%, y donde la necesidad imperiosa era de contar con mayor potencia en energía eléctrica y una obra de gas natural. Nosotros teníamos un proyecto base que parte de la estación transformadora Crespo, con línea 132 a Viale a seguir, pero que indudablemente eso tiene una demora de 3 años, una inversión superior a los 300 millones. Rápidamente cambiamos, hicimos un proyecto alternativo que era cambiar los conductores, modificar los conductores de la línea que está entre María Grande y Viale, y en eso se licitó esa obra, se adjudicó, ya está la contratista haciendo todo el trabajo en el terreno, y esa obra va a demandar seguramente en este año y ya la vamos a tener habilitada. Para que ustedes tengan una idea de magnitud, bueno, ahí se van a invertir 40 millones de pesos aproximadamente, ellos están consumiendo hoy entre un mega y medio o dos, necesitan 5 mega, pero con esta nueva línea vamos a tener la posibilidad de 12 mega, o sea que vamos a duplicarle la potencia que ellos están demandando en la parte eléctrica. Y en la parte gas lo vamos a trabajar hoy, vamos a ver cómo encarar el proyecto de alimentación con gas al parque industrial de Viale, es la distinta alternativa que tenemos, tenemos ya un anteproyecto, en fin, dentro de los fondos que tiene la provincia y la política de Estado que define el gobernador, aplicar los fondos eso para darle la energía y en este caso también el gas a las industrias que lo requieren, en el caso de este caso de Ester o la ponedora, que necesita para seguir creciendo, que eso es buena noticia para todo y fundamentalmente para dentro. Gracias. 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 Gracias.